El asesino de raza blanca De unos 30 años Se llama Rudolf Starger El equipo especial vigiló la casa durante 20 minutos Él las encierra en ese lugar Durante 40 horas Transcurridas las 40 horas Se dispara el agua Y ya no se corta Una chica ha desaparecido Se llama Julia Hickson Él es el único Que sabe dónde está Si estuviera consciente Cree que le diría dónde se encuentra ¿Estás segura? Lo estoy Traéis a ese monstruo y le pedís a ella Que penetre en esa mente ¿Dónde está Julia Hickson? Nada de nombres Ella ha penetrado a fondo en su mundo Ha establecido contacto ¿De dónde provienes? Se ha perdido Cree que esto es real Iré dentro a buscarla Tienes que despertar ¿En qué mundo crees que vives? No Gracias yo ¿En qué punto no?